¡Hola, guapa! ¡Menuda pedazo de vaca estás hecha! Mira, señora, ¿es tu marido suyo? Sí, sí, es mío. Pues póngale la correa, no se puede sacar los maridos así sin atar. Chica, pero sí es inofensivo, solo quiere jugar. Es de los que ladran mucho y luego no hacen nada. Tienes que entenderlo, es que está en celo. Pues cástrelo. ¿Castrarlo? Ni hablar, que pierden toda la alegría. Y cogen quilos a casco porro. Mira el de mi vecina como está. Bueno, bueno, haga lo que quiera, pero quítelo en el fin. Que no tengo por qué aguantarte. ¡Anchón! ¡Mira lo que tengo! ¡Vamos, bonito! ¡Busca!